Estoy con Germán Quisca, es candidato a diputado provincial. Él como licenciado en Relaciones Internacionales sueña con una misiones integrada, con producción y con trabajo. Sueña que cada misionero tenga su empleo y que cada uno pueda ser emprendedor. Ese sueño que compartimos todos. Así que Germán, mucha suerte para esta elección. Juntos por el Cambio